Quieren que se tengan que trasladar por la ruta E55, que es la que une la localidad de La Calera con el paredón del dique San Roque. Esta ruta es muy transitada y está habilitada, pero queríamos darles la información siguiente. Hay desmoronamientos de piedras por las intensas lluvias que venimos teniendo en estos días. No sobre la carpeta asfáltica, estas piedras, pero sí sobre los costados, muy cerquita de la línea blanca de la demandación de la ruta. Así que precaución, porque tal vez tenemos que, exactamente, el lagarto puede haber mayores desmoronamientos. Hay unos 5 o 6 puntos críticos en la ruta, pero reiteramos, la ruta está completamente habilitada por el momento. El lagarto solo, dirigirse con precaución.